Bueno, desde luego que cada uno de nosotros va a poder hacerse una idea de los que conoce y los que no conoce, particularmente hay nombres en la lista que me parece tienen un perfil interesante, un recorrido que es idóneo también para el cargo que se está realizando en este momento. Hay muchas de las personas entrevistadas que por ejemplo han fungido como suplentes, como magistrados suplentes, como es el caso de Canal y Cisco, el caso de Henry Mejía, que tienen una experiencia ya demostrada en este campo y son además personas muy reconocidas por el gremio. Sí voy a decir que la lista del Consejo me parece más nutrida que la lista de FEDAES, que no es que no haya muy buenos nombres en la lista de FEDAES, tenemos por ejemplo el caso de Grijalva, que es actualmente miembro del Consejo Nacional de la Judicatura y una persona que tiene también un perfil muy interesante. Entonces creo que hay insumos para que la Asamblea Legislativa pueda hacer una buena investigación y pueda tomar una decisión que lleve a fortalecer la Corte Suprema con estos nuevos magistrados que se van a elegir. Bueno, el diseño constitucional que tiene el plazo de las magistraturas obedece precisamente a eso. Como no es el público, la gente, el pueblo, el que elige a los magistrados, lo que el constituyente en el 83 pensó es, bueno, si el pueblo elige a la Asamblea Legislativa y la Asamblea escoge a los magistrados de la Corte Suprema, va a ser precisamente un reflejo de la intención del poder del pueblo. Entonces, por eso, cada Asamblea, cada tres años que hay nueva Asamblea, la Asamblea tiene también la facultad de escoger una cantidad de magistrados, porque se van renovando también de manera escalonada. Entonces, no es que haya un temor sobre eso, es que el diseño constitucional de la renovación escalonada de la Corte Suprema de Justicia obedece a que debe estar formada por personas que también coincidan con la voz popular. ¿Qué puntos deberían tomarse en cuenta por parte de los diputados abogados en cuanto a la elección de los nuevos magistrados? Bueno, desde luego la experiencia, ¿verdad? El recorrido que la persona ha tenido, en los mismos requisitos que aparecen tanto en la Constitución como en la ley de la carrera judicial, se establecen cosas como, por ejemplo, que si es un abogado en el libre ejercicio, que no sea un abogado que acaba de graduarse, ¿no? Que tenga, dice la ley, 10 años de experiencia, por lo menos, como abogado en el libre ejercicio, equiparable con una cantidad de tiempo como magistrado, como juez, en otro tipo de niveles. Entonces, la experiencia en el ejercicio profesional como abogado, como juez, es clave, ¿verdad? Es un elemento que tiene que tomarse en consideración. Y hay otro requisito que tiene que ver con la honorabilidad pública y notoria. Eso también es algo muy importante. La asamblea tiene que hacer un trabajo muy preciso a la hora de revisar el pasado de las personas que están corriendo por esta magistratura y procurar, en la medida de lo posible, depurar a las personas que puedan tener algún tipo de señalamiento o que hayan tenido un comportamiento que, de repente, haya afectado los derechos y los intereses de la población. Entonces, ahí hay un par de requisitos que pueden ser como los más difíciles a la hora de evaluar. Habrá otros, vamos, que tengan más de 40 años, pues eso le piden la parte de nacimiento, el DUI, y lo verifican. Van a ser requisitos muy objetivos. Pero los otros que hemos mencionado que tienen que ver con la trayectoria, la carrera y la honorabilidad son los que pueden dar más, digamos, discusión a la hora de la elección.